bienvenido aquí a mi canal de bebota perfumística y más mi nombre es carla para los que no me conocen y están por aquí por primera vez sean bienvenidos y bueno soy una amante de todo el mundo perfumístico el día de hoy les traigo un abriendo perfumes de dos perfumes que ya tenía tiempo que me hacían ojitos y bueno les voy a comentar qué aquí donde vivo hay una tienda que es el choppers entonces ahí dan muchos puntitos y dan muchas cositas de regalo y todo entonces miren este es un set donde trae todas estas muestras citas de todos estos perfumes cuando tú agarras este set tú lo puedes intercambiar por una botella de alguno de estos éste nos trae el narciso rodríguez el valentino robo en roma dulce gabbana light blue el juzico tour viva la juzle burble y tenemos lancome de la vievel blue berger jampard luthierzo escándalo black opium de yves a loran versar bric cristal más jaco perfect y vence irresistible y calvin clay eternity o fresh por este bueno aquí nos viene esto entonces cuando tú agarras este set esto lo intercambias por alguna fragancia y pues aquí no nos trae todas las muestres citas que son todas estas para que uno pueda conocerlas antes de comprar una fragancia y aquí nos explica en su librito pues cada fragancia como a qué familia pertenece y muy bueno está súper bien entonces yo escogí una fragancia que no viene en ese kit más bien dicho la señorita me ofreció que si yo ya tenía el sol escándalo me podría dar este que es el del jampard luthier la belle esta es su presentación para esto yo ya la conocí en una muestra debo decir que cuando yo esta fragancia lo lee cuando recientemente estaba saliendo lo lee en el aeropuerto y no fue una fragancia que haya llamado mucho más atención hasta que le di segunda oportunidad y la conocí por medio de una muestrita y me pareció bonita será que a la mejor por el clima o algo pues cambió y pues vamos a abrir esta preciosura viene así en su lata típica de los jampard luthier déjenme hacerle con cuidado no se me vaya a caer y pues miren chicos y chicas esta vendría a ser la fragancia como que viene un poco abajo así vienen todas a ver díganme este es su corset bueno esto nos trae esto esto como les digo chicos y chicas yo ya la había olido y es una fragancia que me parece muy muy dulce mucha vainilla un poco frutal agarra muy dulcecita muy vainillosa está bonita vamos a estarla tratando esta de la vel de champard luthier ahora me han dado esta muestrita de libro intenso los libros de toilette vamos a conocerla a ver qué tal está pues ya tengo aquí varias muestras para conocer la otra fragancia que me emociona mucho tener es esta de éste citó es de mosquino es el toy boy hace el toy 2 buble y un y pues bueno no tengo mis tijeritas chicos chicas entonces voy a quitarle el celofán y después se lo romperé con como me gusta a mí eso nos presenta pues bueno una caja así muy rosita muy bonita sus letras son en plateado y vamos a sacar el oso con cuidado esto nos dice que que está hecho en donde bueno chicos y chicas esto no italia más de in italia italiano y bueno miren qué preciosura hasta combina con mi blusa no este osito bello su cabecita está en plástico y el cuerpecito pues y si es en vídeo la botella es un poco pesada y vamos a descabezar el osito déjenme esto si me lo voy a aplicar por aquí en piel esto definitivamente cuando sale sale un olor a chique así como lo dice su nombre esto es un olor a chicle súper súper potente pero yo ya había tenido la oportunidad de oler esta fragancia antes se entienda y esto cambia a un olor dulce floral a este vainilla dito no sé ni siquiera si lleve vainilla pero se queda el olor a chicle desaparece un poco cuando esto seca y queda un olor dulce así súper rico este me encantó lo voy a estar tratando y bueno es que simplemente esto es hermoso yo lo tenía que tener lo tenía que tener y bueno chicos y chicas se me olvidaba que también les voy a abrir una fragancia económica es esta que es llegó el ojeguel como lo quieran pronunciar o como se pronuncia de alfred sun este diseñador es un olor de descendencia china pero que nació aquí en canadá si tengo entendido la verdad que yo tengo dos perfumes de él y me gustan bastante y son fragancias que no son muy caras y vamos a ver esta qué tal me parece la caja es completamente azul cielo y vamos a lo que nos interesa que es la fragancia miren su botella esto me imagino que es así pero esto no lo podríamos parar qué hermosa botellita verdad entonces me imagino que esto lo hemos de parar para abajo a ver guau no se me imagino que esto si queda la tapadera como base pero no sé si yo lo dejaré así porque aquel poquito me quedaría al descubierto y podría entrar el aire más bien dicho voy a buscarle cómo dejarlo así como debe de ser y bueno esto vamos a darle este sí lo voy a atomizar en papel aquí en este papelito yo creo que si me voy a aplicar por aquí en piel un poco voy a esperar que seque poquito chicos y chicas esta es una fragancia súper fresca ay está muy rica esto me creo que me va a agradar bastante para el tiempo de calor se siente un floral dulce fresco hay una fragancia súper femenina bonita como para esta primavera verano no le distingo ahorita ciertas notas que de flores pues más que es un floral blanco un floral blanco pero dulcito con toquecitos me imagino que acuáticos un poquito cítrico cítrico no es con algo algo hay un poquito cítrico pero cítrico cítrico no es más bien dicho es un floral blanco dulcecito amaderadito poquito está bien bonita esta fragancia me alegra de haberla conocido y tenerla conmigo y bueno chicos y chicas hasta aquí les dejo este vídeo este vídeo de abriendo estas tres fragancias donde me aplique el mosquino ya de estar oliendo tantos olores este a veces uno se se le confunden los aromas pero está por aquí ya lo sentí es muy dulcito está súper rico y me encantó me encantó me encantó y más su botellita la abel también muy rico mucha vainilla mucha fruta están súper bien y bueno chicos y chicas hasta aquí te dejo mi vídeo este videíto de abriendo perfume si aún no estás suscrito suscríbete que no cuesta nada déjame un comentario si conoces alguna de estas fragancias y por qué no comparte y dame un like y que estés muy bien que dios te bendiga chao chao nos vemos en un próximo vídeo